Una semana más ha pasado y por fin gente tenemos nuevo episodio de From. Todo continúa con Jim respondiéndole a la voz, tú no eres mi hijo. Aunque el niño le pregunta que por qué dejó ir a su mami y si es porque ya no la ama. Diciéndole que debería estar más pendiente de Ethan y Julie que están fuera de estas horas. Jim sale entonces corriendo a buscar a sus hijos y a exigirles que entren a casa. Topándose con Boyd, que iba por ahí tocando su campana como de costumbre para que todos entren. Aunque Jim le dice que no ha pasado nada y vuelve a su casa. En el mundo real, Tabitha intenta contribuir en la casa con las tareas. Mientras que Henry se preocupa por ella porque se ha dado cuenta de que no ha dormido ni un poco. A lo que ella le responde que necesita respuestas y que algo debería haber en estas pinturas que no están viendo. Él le pregunta por el supuesto niño de blanco que ella responde aparentemente solo quiso ayudarla. Es en ese instante que ella escucha algo fuera que Henry le dice son las botellas del árbol que está en el patio. Cosa que creó Miranda y solía llamarlo el árbol botella. Victor al mismo tiempo busca algo con una especie de mapa y comienza a desenterrarlo. Y vemos como Boyd le habla a Alice de la posibilidad de encerrar a un monstruo en algún espacio usando uno de los talismanes. Lo que a Alice le parece una completa locura ya que sería demasiado arriesgado. Respondiendo Boyd que todo no siempre funcionará como quieren pero que deben tomar los riesgos. En ese instante entra Donna que se acaba de despedir del grupo que iba a buscar la comida que Jim y Kenny encontraron. Ella les pregunta estos dos que están tramando y Boyd entonces le cuenta su idea de atrapar a uno de los monstruos. Para descubrir de una vez por todas a qué diablos se están enfrentando y de dónde vienen esas cosas. A Donna esto también le parece un suicidio a pesar de que Boyd insiste en que deben hacer algo. Ella le responde que también extraña mucho a Tian Chen pero no quiere verlo muerto por un tonto impulso. Y tampoco a Alice que tiene un bebé en camino. La mujer se marcha y Alice por igual diciéndole a Boyd que viene más tarde. En la casa colonia la gente anda comiéndose lo que queda de la vaca pero como todo lo demás también le causa náuseas a Fátima. Que entonces sale y comienza a comerse otra vez la comida podrida hasta que es vista por esta señora y sale corriendo. Más tarde la mujer va a su cuarto contándole que cuando ella estaba embarazada solía lamer las cáscaras de huevo. E incluso rebuscaba en la basura cuando su esposo no estaba. Por lo que no tiene que sentir vergüenza si esto le está pasando. Fátima al final se abre con ella y le cuenta que tiene mucho miedo de que algo esté mal con el bebé. En especial por Alice que está demasiado feliz. Porque es que se supone que ella no podía tener hijos antes de llegar a este lugar. Cosa que le parece sumamente extraño. Por otra parte vemos a Christy, Jade, Kenny y otros más ir al bosque a recuperar la comida que encontraron. Al llegar ellos se preguntan quiénes o qué cosas vivían en este aterrador lugar. Pero Kenny les dice que lo que haya pasado no importa. Porque hay gente que se muere de hambre en el pueblo y tienen que llevarse todo lo posible. Los demás avanzan mientras Jade se queda como hipnotizado con una de las tétricas figuras voodoo que están clavadas en el piso. En la casa vemos como Jim le prepara comida a los chicos, diciéndole a Ethan que pronto van a tener mejores cosas para comer. A lo que el chico de repente pregunta que quién va a enterrar el cuerpo de su madre. Jim le manda a hacer silencio, pero él continúa hablando de la posibilidad de que ella esté por ahí pudriéndose y siendo comida por bichos y arañas. Y sus huesos esperando a algún día ser encontrados y que nadie los reconozca. Lo que hay es que a Jim se le colma la paciencia y se le sale un vete al diablo. Por lo que Ethan se va llorando y Julie también se enoja y se marcha. En ese instante suena el teléfono otra vez, pero Jim lo cuelga de manera abrupta súper molesto. En el mundo real Henry le cuenta a Tabitha que Miranda era una artista y que esta fue una de las tantas instalaciones que ella hizo. Él le pregunta si también hay uno en el pueblo, a lo que ella responde que es parecido, pero que tiene un hueco en el medio que es como un portal que te teletransporta. Él entonces menciona que este no es el árbol original, sino una copia que ella hizo para tenerlo cerca. Y como dice que el original está en un pueblito cerca, Tabitha le pide que la lleve a su lugar de inmediato. Y aunque él insiste en que debería dormir un poco antes de ir, ella le dice que se van de inmediato. Al subir al auto la primera canción que suena, resulta ser la canción de Jimmy Tabitha, que Henry dice era la canción favorita de Miranda. Pero a esto no le prestan mucho asunto y solo piensan que el mundo es muy pequeño. En el pueblo, Boyd comienza su nefasto plan, mientras el padre sigue atormentándolo, preguntándole que por qué quiere cambiar las cosas después de tanto tiempo. Describiéndole en numerosas formas en las que su increíble plan podría acabar terriblemente mal y con el muerto. No obstante, Boyd lo manda al diablo y él desaparece. La escena se corta y nos vamos ahora con Sarah, que recibe a Víctor en su casa que viene con una especie de maleta. Ella estaba intentando reparar la figurita que le había regalado a su hermano. Y Víctor le pregunta que si tiene alguna colcha, porque deben hacer un fuerte para el contarlo en historia. De vuelta con el otro grupo, ellos comienzan a clasificar la comida. Y le reclaman a Jade porque el tipo se la pasa con un cuaderno y no aporta nada. Él entonces explota, diciéndoles que ellos no han visto lo que él y no han vivido lo que él en este lugar. Por lo que los manda al diablo y se va a mear otra parte, encontrándose con unas rocas rojas que le causan curiosidad. Al tocarlas, él ve a un hombre con un cuchillo clavado en un árbol. Que de repente comienza a ahorcarlo, hasta que uno del grupo se acerca y el hombre desaparece. Christie en ese instante, andaba queriendo consolar a Kenny. Hasta que escuchan a Jade gritando, que dice que se va otra vez al pueblo. Porque después de lo que acaba de ver, no se queda ni un segundo más en este lugar. El grupo intenta detenerlo, pero él dice que será más útil en el pueblo donde va a estar a salvo. Y aunque le explican que está muy lejos para irse a esta hora, él dice que corriendo sí llega. Pero como se va por el camino equivocado, Christie lo sigue. Quedando entonces atrapada en una trampa para osos que había. Y cuando todos intentan ayudarla, acaban rompiendo el seguro y complicando todo. Es entonces cuando a Jade se le ocurre la magnífica idea de desarmar una de las aterradoras figuritas voodoo. Para tomar uno de los palos y salvar a Christie. A pesar de que este tipo le advierte que no sería buena idea hacer eso. Christie ya andaba despidiéndose, diciéndole a Kenny que nunca va a estar solo pase lo que pase. Pero justo llega Jade y la salva. Viendo entonces al hombre extraño, que se posa frente a él y se toma algo parecido a sangre. Aunque solo Jade ve esto, y él sigue como si nada y se llevan a Christie a la cabaña. La escena se corta y nos vamos a la cafetería. Donde vemos a la mujer del autobús ayudando a Ethan a limpiar los platos como la señora Chen lo hubiera hecho. Ella le dice a Boyd que lo encontró haciéndolo solo y quiso ayudarlo. Ambos hablan sobre lo que ha pasado últimamente. Y Boyd le dice que sin importar lo que esté pasando aquí, ellos van a ganar a pesar de todo. Ethan lo escucha y lo cuestiona. Porque después de lo que pasó con Tian Chen y con su madre, él no está muy seguro de que existe un camino a casa. Mientras tanto en Casa Colonia vemos como Elgin finalmente se queda dormido. Y la señora le dice a Fátima que va a leerle las cartas para ver si todo está bien con su criatura. Cosa que hace enojar a Fátima que piensa que la mujer solo se está burlando de ella. No obstante, ella le cuenta que las cartas jugaron un papel muy importante en un momento crítico de su vida. Y le cuenta que le hablaron sobre su cáncer y sobre ella atrapada en este lugar. Aunque obvio, no fue sino hasta que las cosas pasaron que ella entendió todo. Fátima entonces acepta su lectura y cuando le pregunta a las cartas si su bebé está bien, antes de que puedan leerla, entra un cuervo gigante por la ventana que asusta a todos y se mata el solito. A Randall vemos como se le aparecen las cigarras de nuevo, pero justo llega Boyd y desaparecen. Diciéndole a este que hoy van a cambiar de puestos y que él se va a quedar en la estación mientras Boyd duerme en el autobús. Explicándole que quiere hacer un experimento con los monstruos y ver si por fin las cosas aquí cambian un poco. Llegando entonces a la parte final del episodio. En donde vemos como en el camino, Tabitha encuentra la pulsera que le regaló a Jim en el auto de Henry. Ella le dice que esta pulsera él la perdió hace tiempo y que la encontró otra vez en el pueblo. Recapitulando todo lo que ha pasado y diciendo que ya no puede creer que esto también sea coincidencia. Todo esto es una puta trampa y preguntándole si de verdad están en Maine o solo quiere volverla loca. Henry medio que se queda desconcertado preguntándole qué está pasando. Porque el árbol ya está a la vuelta de la esquina. No obstante, Tabitha no le cree nada e intenta irse. Él la detiene diciéndole que no puede dejarlo así por así. Después de haberle dicho que su hijo podría estar vivo. Esta discusión provoca que ambos tengan un accidente. Y despiertan entonces en una ambulancia. Donde le dicen a Tabitha que llevan días buscándola. Y que Henry solo tiene algunas contusiones. En este instante la ambulancia se detiene. Porque el conductor dice que hay un maldito árbol en medio del camino. Tabitha queda seca pero sobre todo tiesa. Al darse cuenta de que otra vez está en este infierno. Culminando así con este capítulo. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido. Espero que les haya gustado. Y sin más que decirles nos vemos en la próxima.